La violencia en la región solo se podrá combatir con el ataque a la pobreza y a la falta de oportunidades, afirmó este sábado ante unas 10.000 personas el candidato a gobernador de Jalisco por la Alianza Ciudadana, Enrique Alfaro, quien recibió en Tlajomulco al candidato izquierdista a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos que cada uno de ustedes se convierta en el portavoz de este movimiento, cada campaña se hace un llamado a que la gente opere, trabaje, se esfuerce por sacar adelante un proyecto político. Enrique Alfaro recordó que una tercera parte de los jaliscienses vive en la pobreza y casi 240.000 jóvenes no estudian ni trabajan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!